Hola a todos, bienvenidos a Cordura Artificial Hoy les voy a dar unos consejos imprescindibles a la hora de demostrar que eres inteligente sin serlo La primera cosa que debes de hacer para demostrar tu inteligencia ante otros Es encontrar algo que le gusta a todo el mundo y decir que es basura Lo sé, parece difícil, pero es más sencillo de lo que crees Solo tienes que hacer lo siguiente Ah, es basura y está sobrevalorado No te preocupes, nadie te va a pedir justificaciones Y si te piden justificaciones, solo hace falta que digas No lo ves, es que está sobrevalorado Claramente tiene problemas de narrativa y de estructura Sin duda, creo que falla completamente al ser un Inserta aquí, videojuego, película, cómic, libro, etc Tiene muchos fallos y no se puede sostener a sí misma Muchos te creerán un loco, pero otros tantos te verán como un genio y dirán Es cierto, yo nunca me di cuenta de lo malo que era esto Y como mucha gente considera que es bueno, seguro es porque son tontos Una de las cosas más importantes de creer para ser inteligente Es que la gente crea que eres diferente El segundo punto es algo lógico Tienes que ver y alabar cosas que a nadie le gusten Así es Si encuentras algo que sea tan, pero tan, pero tan malo Tienes que decir que eso es bueno, es innovador Y nos muestra nuevos caminos De igual manera funcionará Alguien creerá que tienes un intelecto Y una forma de ver el mundo tan elevada Que has podido verlo que nadie más Hacia la larga habrá gente que dirá que es bueno De forma irónica Caray, entre más rebuscada sea la justificación Que logres encontrar para que algo malo sea entendido como bueno Más inteligente parecerás Entonces, encuentra algo que sea a todas vistas una porquería Y a nadie le gusta Entonces, inventale un sentido metafórico De crecimiento existencial, vanguardista, etc Y listo Ten un blog O ten un canal de YouTube Lo que tú quieras Una cuenta en internet Donde subas interpretaciones largas y tediosas De ti improvisando ideas O escribiendo textos tan difíciles como ridículos de entender Así tienes un canal Donde tú podrás decir Sin duda alguna Yo sí me revelo al sistema No necesito guiones Ni hago tonterías Como los otros pusilánimes Que hacen todas sus batirrulladas Yo sí he demostrado beatitud, gracia Y sobre todo crecimiento personal A la hora de hacer un buen videoblog Y así te avientas 50 tantos minutos hablando de tonterías Y les pones títulos como Una interpretación Potsdadaísta Estructuralista Del entendimiento Potsmoderno Del Potspunk Del Aftercumbias Una cosa por el estilo Puedes combinar varias Sabes También puedes dedicar Un directo entero A condenar No sé El papel higiénico Decir que a mucha gente le gusta Porque son todos unos salvajes O condenar No sé El acto de comer en sí Este es uno de mis favoritos Y este les va a encantar Haz cosas al azar Con tu imagen Corporal Así es Demuestra que tan diferente Y antisistema eres Haciéndole tonterías A tu cuerpo Estoy medio peinado Y despeinado Para mostrar por un lado Cómo tengo que sacrificarme Por el sistema Para poder seguir vivo También estoy despeinado Para mostrar Que mi alma Sigue siendo libre Créeme A muchos lo consideran Una completa tontería Pero te apuesto A que muchos Caerán en tu discursete Entre más Fanfarnes Y entre más sagas Y nunca se te quite El personaje Habrá más Y más Y más Y más Gente Que dirá Demonios Este hombre Esta mujer O este individuo Es un genio Sin duda alguna Es la persona Más inteligente Que jamás conocido En toda mi vida Es tan extraño Sé un completo patán Así es Compórtate Como una basura De persona Con todas las personas Diles que son tontos Diles que nadie te entiende Cuando vayas A una reunión social Trátalos como basura Háblales mal Y la gente dirá Oh vaya Es una basura De persona Y te dejarán De hablar Así Cuando vayas A internet Podrás decir Nadie me habla Todos me detestan Sin duda De ser Por mi intelecto Superior No puedo Codearme Con las basurillas De interweb Así Porque también Tienes que Decirle de otras maneras A las cosas Al acto De hacer algo Dile praxis Sin duda Sin duda La praxis De grabar videos Es compleja Y ya Con estos Simples tips Serás considerado Alguien más inteligente Y esos son Mis tips Para ser Más inteligente Ante los demás Si conoces Alguien que está Haciéndolo No lo tomes En serio Sin duda Lo único que intenta Es para hacerte Pasar un buen rato Con todas sus ridiculeces Todo ese exceso De batirrulladas Y de tonterías Sin duda alguna Son solo Para divertir a la gente Nadie Nadie Haría todas estas cosas En serio Y creería Que es inteligente O si Oh Me acaba de llegar Que Oh Me acaba de llegar Un último tip Se acaba de imprimir Me dicen Que si te suscribes Esquizofrenia natural Sin duda Eres un completo Seudo intelectual De primera ¿Saben por qué lo sé? Porque el maldito Lleva años Copiándome Contenido Me despido Recuerden Que todo esto Es Artificial Tra Привет ¿Saben? Chau Lleva 노� lég Me Ap